Hola, buen día, mi nombre es Francisca Villaseñor Rodríguez, estudiante de Medicina Veterinaria de Isotecnia de la Universidad Autónoma de Nayarit. A continuación les mostraremos los métodos de contención físicos en equinos. Mi nombre es Javier Palomera, yo les voy a presentar las métodos de contención físicas cruentos y no cruentos en equinos. Bueno, a continuación, el siguiente método sería lo que es el bozal, es el más básico de todos. Consiste en un bozal, hackima o mortiguón, el cual está anudado. Y posteriormente, de preferencia, se coloca un lazo, le dicen nudo de caballo. ¿Por qué? Porque con una ligera presión el caballo está suelto. Puedes manejarlo de un lado para otro con mayor facilidad. Bueno, a continuación vamos a hacer lo que sería el pial o tirapié, como lo conozcan, el cual consta de una soga, aproximadamente un metro y medio, igual, básico, como de caballo. Lo aseguro más de nuevo. Posiblemente se toma una soga un poco más larga, es dependiendo. Igual, mismo menudo. En este cabo, se pasan por el medio de los pies. Y fijaros, si no es obviamente, todo el sujeto. ¿Conocer creo nuestro? ¡Gracias por ver! Y posteriormente se jala el caballo y se recorre. Una vez que está recorriendo aquí, le aseguran la soga. Y tu caballo ahí ya no te puede patear. Puedes trabajarlo sin ningún problema. Este nudo principalmente o este tipo de sujeción se usa para yeguas, para la hora de palparlas, yeguas aproximadas a ser servidas o para ayudarnos con caballos que no se dejen manejar para hacer su examen físico general. Bueno, a continuación les voy a presentar algunos métodos de sujeción cruentos. ¿Por qué cruentos? Consiste en causarle un dolor al caballo para que éste se quede quieto. Vamos a utilizar otra vez lo que sería el bozal, pero con una variante. Iniciamos siempre colocando su bozal en este lado. ¡Gracias! 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 De aquí, su guía pasa por aquí. Posteriormente, se coloca en este aro. Y si pueden ver, aquí es donde se asegura. ¿Qué consiste este método de sujeción? Consiste en causarle dolor al tabique nasal. Al momento de que uno hace presión, la cadena hace presión al tabique nasal. Bueno, a continuación les voy a presentar el segundo método de sujeción cruenta. Lo que sería tomar de la oreja. Que consiste en hacer una presión a esta zona de la oreja. Y posteriormente, hacer una torcedura. Y por el dolor del caballo se va a quedar quieto. Se va a dejar manejar. Bueno, otro método que también se utiliza comúnmente en clínica de quinos es lo que es el axel. El axel consiste ya sea en madera o tubo, con una cuerda. O puede también ser cadena, dependiendo de la variante. Todo depende de qué tanto castigo le quieran causar a su animal. ¿En qué consiste este método? El método consiste en colocar su axel en esta parte. Y del belfo se sujeta. Una vez que está sujeto, pasa hacia acá. Y se hace la presión. Consiste el axel, este método de sujeción. Consiste en colocar el aro en el belfo superior del caballo. En esta zona de aquí. En esta zona de aquí. Dado que esa zona es una zona con demasiada inervación. Causa bastante dolor al animal. Tal cual, pues se queda quieto. En parte ha sido todo. Espero les haya servido los métodos de contención que utilizamos aquí. Muchísimas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal!